Hola a todos, un cordial saludo para la comunidad sorda, los estudiantes, docentes, modelos lingüísticos, a la población colombiana en general. Insor Educativo desea socializar el vocabulario que hemos conocido, el cual corresponde a nuestra clase en vivo. Sabemos que existe una gran variación del vocabulario en las diferentes regiones. Si ustedes desean compartirlo, lo pueden hacer al siguiente correo. Esto con el fin de socializarlas y propender al mejoramiento de la calidad educativa de la comunidad sorda en Colombia. Sistema muscular Músculo Músculo liso Músculo estriado Músculo cardíaco Órganos Flexibilidad Calentamiento Pies Hombros Brazo Antebrazo Mano Mano Músculo Glúteo Glúteo Atlantes Ati T3 T3 T4 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 T3 T4 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 T5 T5 T4 T7 T6 T4 Gracias.